¿Cómo vamos a acceder al curso? Así que voy a colocar una pantalla, la pantalla de la página de la universidad. Debemos ingresar a la universidad, ¿verdad? www.umg.edu.gt Luego dar un clic en mi UMG. Luego doy un clic en estudiante docente. Y voy a colocar el usuario y contraseña que la universidad me ha otorgado. Voy a dar un clic en iniciar sesión, ¿verdad? Este es el lugar donde iniciamos sesión y tenemos acceso a todas las áreas que la universidad tiene, como ingreso de notas, listado de estudiantes, el correo electrónico. También Google Drive, donde podemos crear documentos en línea. Y luego está el área de cursos virtuales, que fue el área donde ustedes se asignaron el día de hoy para trabajar. Doy un clic en cursos virtuales y entonces voy a ingresar a las plataformas. Aparecerá este cuadro celeste de plataforma de innovación educativa, que es la plataforma que usamos de capacitación. Al dar un clic, vamos a iniciar o ingresar a la plataforma. Vamos a ir aquí al área donde está esta flecha roja que está en mis cursos. Y luego va a aparecer ahí los cursos que ustedes tienen asignado. En este caso va a estar el curso de CAD2, la fase virtual, y va a haber una cohorte, un número de cohorte, que puede ser 2.1, 2.2 y así hasta 2.0. Pero ustedes van a poder acceder. Entonces yo doy un clic sobre el curso y voy a poder entrar de esta manera en el curso. Aquí ya estoy dentro del curso y al dar un clic e ingresar, automáticamente el sistema reporta que yo estoy ingresando al curso porque tiene un conteo de qué días ingreso y qué días no ingreso. Aunque no vamos a registrar, por ejemplo, los días exactos en que ingresó, sí es necesario rendir el número de horas que debe trabajar. Va a aparecer entonces un mensaje de bienvenida de los tutores, va a aparecer la fecha de inicio y finalización del curso y luego va a estar la guía didáctica. Yo quiero mostrarles el ejemplo de la guía didáctica que igual van a tener en su correo electrónico. Esta guía didáctica tiene las diferentes áreas. Va a tener el índice y luego hay una carta de bienvenida que deseo que ustedes puedan leer. A ver, está el propósito del curso y las competencias a desarrollar y los contenidos que se van a dar. Luego hay una distribución de las horas de trabajo que yo acabo de explicar, pero está colocado aquí de nuevo. ¿Cuáles son los requisitos del curso? Léanos, por favor, detenidamente cuando ya tengan la guía didáctica. En especial, les recuerdo que es importante participar de las actividades colaborativas que se van a realizar, sabiendo que la participación del grupo va a beneficiar o afectar a ese grupo y usted es responsable de entregar su tarea. También, si va a ausentarse, hay un periodo, una información ahí. Si usted se va a ausentar porque va a viajar o va a tener una actividad, hay un tiempo en el que debe anunciar su ausencia y también el tiempo en el que se van a contestar los correos. Generalmente, en 48 horas contestamos dos mensajes. Muchas veces en 24 horas ya está resuelta la situación o resuelto el problema o la duda que ustedes tienen porque deseamos agilizar esa información dentro del curso. También el rango del punteo está especificado aquí. ¿Cuáles son las habilidades que debe demostrar en el curso? Y, por último, les va a aparecer el cronograma de actividades y las fechas de entrega. Esta guía es una guía anterior. Les va a llegar la guía nueva y va a aparecer, por ejemplo, cuándo es el chat de bienvenida y van a aparecer los horarios en los que usted puede participar, cuándo se debe completar el cuestionario y aparecen las fechas en las que estarán disponibles. Así que ustedes, al tener esta guía, pueden ir programando todo el curso para saber qué día va a participar o cuántos días le queda para rendir una actividad. Y, al final, la rúbrica que vimos en la presentación que yo les efectué. Luego va a haber un foro de presentación. Al dar un clic en el foro de presentación, va a haber un mensaje inicial y un área donde usted va a poder responder a su tutor dando su propia presentación. Luego van a aparecer algunas áreas también para explicar cómo subir su fotografía al curso y cómo utilizar el curso, cuáles son las áreas de trabajo dentro del curso. Es importante que lo puedan ver. Son pequeños videos que le van a orientar a saber cómo participar, cómo poder enviar mensajes. Son diferentes áreas de trabajo. También va a aparecer, luego ya, el día miércoles, el tema del trabajo colaborativo. El día lunes va a estar abierto hasta esta área. Hasta esa área. El día miércoles, a partir de las 2 de la tarde, va a aparecer el tema de trabajo colaborativo, las fechas de trabajo, están las instrucciones para el tema, las actividades y puntajes de ese tema, la lista de cotejo del tutor, que era lo que les decía, los aspectos que el tutor va a calificar. Aquí aparecen para que usted pueda ver cuáles son esos aspectos. Así que tómese ese tiempo de verlo. También está el documento de autoevaluación que usted deberá completar y enviar más adelante. Aparecerán los recursos o lecturas que hay que efectuar. Algunos son lecturas, algunas son presentaciones de PowerPoint o pequeños videos. Todo el material está medido en base a las horas que se han creado para el curso. Hay material opcional. Si usted quiere ahondar un poco más en los temas, lo puede hacer. Y van a aparecer las actividades programadas como los foros. Cuando usted ingrese al foro, le van a aparecer las instrucciones, igual algún mensaje, y abajo van a aparecer los diferentes hilos de trabajo. Siga las instrucciones. Hay un video de apoyo también para el uso del foro. Es importante que usted lo vea para poder participar de mejor manera dentro del foro. También va a haber un foro de dudas donde usted va a poder colocar alguna duda que tenga sobre el curso, sobre la tarea, porque las dudas que tenemos no las colocamos dentro del foro del tema 1. Aquí vamos a discutir propiamente los temas del curso. Pero si tenemos alguna duda, hay un espacio para las dudas. Están los espacios para el chat, está el cuestionario y el espacio para subir la autoevaluación. Y así aparecerán las actividades colaborativas y el resto de orientaciones. También quiero recordarles que pueden ir viendo el avance de sus notas en el área de administración. En esta área de administración aparece el área de calificaciones y ahí podrán ver al final de cada tema cuántos punteos, el punteo que han obtenido de las diferentes actividades y también los comentarios y consejos que su tutor le da para poder avanzar en el curso. ¡Gracias!